Y hablamos de automovilismo porque el piloto argentino Esteban Guerrero está a un pasito de meterse en la Indica. A un pasito de concretar este proyecto, un sueño sería también para mí. Y bueno, trabajando con la gente del equipo en Estados Unidos, tenemos un equipo ya que está dispuesto a darme la butaca, pero bueno, claramente hay que trabajar en la parte presupuestaria, así que por eso mismo ahora estoy acá, pero bueno, con muchas ganas y entusiasmado. En Europa estuve desde los 16, o sea, en el 2001 me fui para competir a Europa, así que prácticamente toda mi carrera fue internacional, competí hasta el año pasado, bueno, digo hasta el 2011. En el 2011 fui a probar en Estados Unidos, a ver que otro continente, otro tipo de carreras, con más circuitos ovales, y bueno, creo que es un lindo camino para descubrir. Ahora estamos, como te digo, intentando consolidar este primer paso que di en el 2011 en la categoría Indy Light, y ahora pasar al siguiente paso, y a la categoría mayor que sería la Indy Car. Lo bueno es que tenemos, como te dije antes, un equipo muy bueno, que está muy predispuesto a trabajar junto conmigo, gracias a las gestiones de John de la Pena, es un argentino radicado en Estados Unidos, que tuvo en su entonces, ahora 5 o 10 años, equipos de Indy Car, y bueno, le está dando una gran mano, así que bueno, junto con nuestro grupo de trabajo, intentando lograr este objetivo.